Hola, bienvenidos un día más a mi canal, perdón por no grabar muchos videos de la semana, pero es que estaba en mi pueblo y pues no hubo tanta señal. Pero les quería mostrar una delicia de bebida, porque acabo de llegar del centro. Bueno, y como teníamos tanta sed, esta bebida preparé. En 5, 4, 3, 2, 1, tin, 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 tin. Esta cosa, no sé cómo se llame. Es de uva con pingüinos, la cabeza igual, con este, y jarrito de uva. Espero que les guste mi receta. Y estas cositas en el centro, unos botecitos así, este es de uva. Jarrito de uva y pingüinos. Y voy a combinar con mi pastelito. Bye, besos.